¡Hola a todos! Yo soy Luri Giménez y el día de hoy vengo a retarte a ti, amiga. ¡Ah! ¡Tun, tun! ¡Cien capas de labial! Así que dile bye bye a uno de tus botes de labiales. Y bueno, amiga, pues ni modo. A ver cómo te quedan los labios. Después una esfoliadita con un poquito de azúcar y miel y pues ni modo. Y bueno, acabando de ver el video de mi amiga Yamile, los invito a que pasen a mi canal. Yo tengo un canal bastante variado. Es un canal de maquillaje, un canal de vlogs, un canal de hauls, un canal de todo un poco. Así que los espero ahí en mi canal acabando de ver este video. Los mando un beso. Muchos besos también a ti, amiga. Bye bye. Y sí, mi amiguita Nuri me acaba de retar a las 100 capas de labial. Yo no sé cómo finalice esto, pero recalco para todos ustedes que esto es como que para salir de la rutina, para que se rían un poquito y para que se distraigan aquí con la locura que hoy viene pues trayendo YouTube. Así que yo no sé pues quién comenzó con esto, chicas, pero pues vamos a agradecerle, ¿no? Así que vamos a comenzar rápidamente. Gracias por ver el video. 10. Y ya siento mis labios, se los juro, súper, súper pegajosos. Parece que tuviera una plasta de chicle encima. ¡Gracias! 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 Chicas, ya voy 20 labiales y siento esa sensación de comezón horrible. La verdad, siento mis labios súper tiesos y difíciles para poder sonreír. Así que vamos a continuar. ¡Gracias! ¡Gracias! Chicas, voy 30 capas y más o menos ya le gané, creo que en labios a Kylie Jenner. Así que vamos, vamos siguiendo el reto porque pues me veo con unos labios sensuales. Chicas, ya voy 40. Chicas, vean ustedes qué tamaño de labios tengo. La verdad, ya estoy como el guasón, creo yo. Y miren, está como que acumulado así en esta portecita de aquí. Bastante, bastante labial. Vean cómo se pega. Chicas, ya voy la mitad del reto. Y sinceramente, quiero tirar la toalla en este preciso momento porque hasta mis dientes, mi cabello, todo está manchado de labial. Y no saben qué sensación se siente por dentro. La verdad, por dentro porque creo que todo se está acumulando adentro. Pero bien, vamos a continuar. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Nosotras podemos! Chicas, ya voy 60 y la verdad, desearía tener a Nuri aquí a mi lado para darle muchos, muchos besos. Y bien, ya estamos lográndolo. Vamos 70, así que vamos a continuar. Vamos a continuar. Chicas, ya vamos 80, así que continuamos todavía. Vamos a continuar. Nosotras podemos. Bueno, en este caso yo puedo todavía. Chicas, todavía vamos 90, así que falta, falta, falta para acabar. Solamente 10, así que... ¡Vamos, vamos, vamos por los 100! Y llegamos al fin, chicas. Miren, miren cómo estoy. Tengo unos labios de verdad súper grandes, pegajosos. Y la verdad, no puedo hablarles más. Así que, pues, muchísimas gracias, Nuri, por retarme. La verdad, quisiera tenerte aquí, amiga, y darte muchísimos besos, no sabes cuántos. Así que, pues, como la venganza es un plato que se come con maquillaje, pues, todas ustedes, chicas, pasen al canal de Nuri porque ahí estará mi venganza. Así que, pues, amores, este video es para divertirlas, más que nada. Así que espero que les haya gustado. Así que nos vemos hasta mañana, amores. Un besototote para cada uno de ustedes. Así, bien, bien pegajoso. Yo sé que Kylie Jenner me va a envidiar, chicas, de todas maneras.